¡Hey! ¿Cómo están? Yo soy Mike y en esta ocasión mi amigo Narciso Salazar me nominó al tag de 10 fragancias que provocan sensaciones. Antes de empezar, me gustaría agradecerte Narciso por nominarme y por darme tanto apoyo que ha sido crucial para el crecimiento de mi canal. Te mando un fuerte abrazo. Ahora, este tag consiste en 5 categorías diferentes en donde en cada una mencionaré 2 perfumes que pertenezcan a esa categoría. Sin más por decir, comencemos. La primera categoría es Fragancias, Juveniles y Divertidas. Para esta categoría, a mí me gustaría empezar con Versace Eros, la cual es una fragancia muy extrovertida debido a que es perfecta para esas noches de antro y de fiesta. A mí me encanta porque es muy versátil ya que tiene la parte fresca, pero también tiene una gran parte dulce. Es un aroma que sin duda alguna le va a gustar a la mayoría de las personas a tu alrededor y te va a traer una gran cantidad de cumplidos. Mi siguiente fragancia es Zara 8.0 o su similar, Lacoste Blanc. Esta fragancia comparte un poco la experiencia que da Eros, ya que tiene notas muy frescas como es la menta y tiene notas un poco más dulces o frutales que es el melón. Esta fragancia se me hace perfecta para utilizarla todos los días y en especial en temporada un poco templada, tendiendo más hacia el calor. Por el precio que se paga por esta loción, la verdad es que no duele estar reaplicando ya que no es una loción que te va a ayudar mucho tiempo durante el día. Sin embargo, por los 15 o 20 dólares que te cuesta, Zara 8.0 se me hace una perfecta opción para todos los jóvenes. Para la siguiente categoría, que es elegante y formal, voy a hablar de dos fragancias, de las cuales una es un poco más juvenil y otra es un poco más tendiendo hacia las personas un poco más maduras. Como mi opción juvenil, tengo otra de Zara, Zara 9.0. Lo que más me impresiona de esta fragancia es su gran parecido a Valentino Uomo y un cierto parecido a Dior Homme. Esta fragancia, lo que más me gusta es esa nota como de iris que le da ese toque como a lipstick, como a talcado, que a mí se me hace una fragancia muy muy elegante y por el precio que se paga, es una estupenda joya. Esta loción tiene un costo de aproximadamente entre 15 y 20 dólares, por lo que para mí es una estupenda opción para esas reuniones un poco más formales y elegantes. Mi siguiente fragancia elegante va más enfocada hacia un público más maduro de alrededor de 35, 40 años en adelante. Esta fragancia, la verdad es que no he escuchado a tantas personas hablar de ella y a mí se me hace exquisita, Chanel Anteus. A mí esta fragancia me encanta porque tiene un aroma muy amaderado, pero también tiene ese toque ahumado, por lo que sí, sí se puede sentir porque es una loción tan madura, pero es sumamente deliciosa y derrocha elegancia. Para mí, esta es una de las mejores opciones en cuanto a fragancias elegantes. La siguiente categoría son fragancias atractivas y sensuales. En esta categoría cae mi perfume favorito de la historia. Para los que ya tengan un tiempo siguiendo mi canal, seguramente ya se imaginarán cuál es. CH Mem Privé. Esta fragancia, a mí se me hace la fragancia más sensual que existe debido a que tiene esos toques de cuero, de whisky, especiados, que le hacen una combinación perfecta para esas salidas nocturnas. Esta fragancia, lo que más me gusta es que no tanta gente la utiliza. Sí es común dentro de la comunidad fragancera, sin embargo, no es una fragancia que todo el mundo utiliza, como lo podría ser Acquadigie o One Million. Esta fragancia le da un toque especial a esas noches. La siguiente fragancia, lamentablemente no la tengo, sin embargo, no la podía dejar atrás. Sé que muchos de ustedes aman esta fragancia. La Nuit de L'Homme de Yves Saint Laurent. ¿Por dónde empezar? Esta fragancia tiene un cardamomo delicioso, junto con unos acordes aromáticos que hacen una perfecta combinación ideal para las citas románticas, ya que no es una no es una loción tan dominante, por lo que es muy placentera para el olfato. El único punto malo que yo le vería a esta fragancia es la parte de que ya es una fragancia muy conocida y que fue reformulada y su duración ya no es tan buena. La cuarta categoría son perfumes para la apertura y socialización. En esta categoría escogí perfumes que sé que es muy fácil, que la gente ame, debido a que son fragancias muy limpias, muy frescas. Como mi primera opción, tengo Versace Offresh. Esta fragancia, lamentablemente, ya se me va a acabar, sin embargo, a mí se me hace una de las lociones más exquisitas de mi colección. Su punto débil es en sí que tiene una duración un poco baja, sin embargo, su fortaleza es que a la mayoría de las personas les encanta esta fragancia. Es un aroma muy fresco, pero tiene unos pequeños destellos acuáticos, lo cual la hacen, para mí, una de las mejores fragancias de la casa de Versace. Mi siguiente fragancia ideal para socializar es Bleu de Chanel. Esta fragancia, lo que me encanta, son sus acordes frescos, aromáticos, pero además tiene un poco de misterio en el fondo. Y ahí es donde yo siento que encaja perfectamente con la socialización. Cuando tú socializas con alguien, siempre tienes que dejarles un poco de misterio, algo que les hagan querer más. Y eso es lo que tiene Bleu de Chanel, porque con la ayuda de lo ambarado y esas maderas, le da un misterio que le hacen sumamente atractivo. La quinta y última categoría es fragancias con carácter y muy territoriales. Para esta categoría, les tengo que ser sinceros, me costó encontrar una fragancia, debido a que en mi colección no tengo muchas fragancias que sean muy dominantes, muy territoriales. Sin embargo, encontré dos que creo que cumplen con el objetivo. La primera de ellas es Dior Sauvage Eau de Parfum. Dior Sauvage es una fragancia que ya prácticamente todo el mundo conoce. Sin embargo, lo que me gusta de la Eau de Parfum es que le da un toque extra, un punch extra. Y para mi gusto, es una fragancia en la que no tienes que atomizar tanto, debido a que sí, sí es muy dominante. Y ya unas cinco atomizaciones a mí ya se me hace bastante, que ya te puede ser un poco hostigante para ti mismo. Pero si atomizas unas tres veces, es una fragancia que va a ser muy deliciosa y se va a hacer notar demasiado. Y por último, mi otra fragancia dominante, Acqua Di Gio Profumo. Esta fragancia conserva todo el ADN de Acqua Di Gio, pero le agregan ese romero y ese incienso que le da un boost muy grande a esta fragancia. Esta fragancia, al tener concentración de perfume, es muy dominante, pero a la vez se me hace muy elegante. Es para mí la Acqua Di Gio para personas un poco más maduras. La otra ventaja de esta fragancia es su gran versatilidad, debido a que tiene esos toques acuáticos, pero también tiene esos toques de incienso. Haciéndola perfecta tanto para el día como para la noche. Acqua Di Gio Profumo es una de esas fragancias que tienes que tener sí o sí en tu colección, debido a que es una fragancia todo en uno. Tiene gran versatilidad, tiene muy buena estela, tiene muy buena proyección, duración y el aroma, pues que ni se diga. Tiene todo el aroma de Acqua Di Gio, pero mejorado. Bueno, matricos, eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho este video y no olviden suscribirse. Me gustaría nominar a Israel Moreno, a Robert Montesino y a Mania Cebes para que nos compartan sus 10 fragancias que provocan sensaciones. Les mando un abrazo y nos vemos en el próximo video.